Hola amigos, primero que todo quiero que me cuenten que tal vieron a las embajadoras en su debut frente a la equidad El partido al final terminó 0 a 0, hizo falta un poquitico más de chispa, pero esto apenas está comenzando Así que tranquilidad, a las muchachas se les ve mucha entrega, muchas ganas de salir campeonas Y que no les vaya a pasar como a los hombres que quedaron aún casi de conseguir el título Pero antes de meternos de lleno en este video, quiero recordarles que aquí en la descripción tenemos la mejor aplicación de noticias de fútbol Se llama OneFootball y con ella estaremos al tanto de lo último de nuestros equipos favoritos Tanto a nivel nacional como a nivel internacional Y lo mejor es que es completamente gratis, que esperas para descargarla El Millonarios Football Club es el único equipo que le hizo una propuesta a Campuzano para volver a Colombia Boca en estas horas está definiendo el futuro del volante Jorman pidió volver a su país por una grave enfermedad de su padre Fue lo que escribió Luis Fregosi en su cuenta de Twitter Amigos, está cerca, se podría dar la llegada de un jugador bastante importante a nivel nacional y a nivel internacional Y con la confirmación esta semana de la salida de Freddy Warin hay presupuesto Porque es que mantener a Freddy era bastante costoso Y si utilizan este presupuesto para atraer un hombre de semejantes características Pues la verdad que puedo decir, sería un aplauso gigantesco para estas directivas Que por ahora no están pensando en desarmar el equipo Sino en vez quieren reforzarlo Ojalá hayan aprendido de tantos fracasos en los últimos años Y con la posible llegada de Jorman Campuzano al conjunto embajador También tenemos posibles salidas Y resulta que según ESPN Costa Rica El NULS ofreció una sesión a préstamo con opción de compra o la adquisición Del 30% de los derechos deportivos de Juan Pablo Vargas Pero los millonarios no han admitido esta posibilidad Teniendo en cuenta su importancia en el equipo Y que tiene contrato hasta diciembre del año 2023 Además no es el primer club que se interesa por Juan Pablo Vargas Luego de que hace unas semanas se haya conocido que por ahí hubo un sondeo proveniente Del Vélez Sárfiel en Argentina En este momento estamos en un mercado de fichajes que es un poco complicado Es un poco difícil No hay demasiado dinero Todavía no sabemos si pronto podremos volver a los estadios Por lo que yo creo que una solución para los azules es mantener el equipo Hay buen equipo Hay unas buenas fichas que puede utilizar el profe Alberto Gamero Para la próxima campaña Porque es lógico Nosotros como hinchas siempre queremos más Siempre queremos lo mejor Pero yo creo que con la inclusión de Jorman Campuzano Dios quiera que se pueda dar a millonarios Y un par de refuerzos más Hay por ahí algunos pelados bastante interesantes Yo creo que los azules podrían disputar el título de este semestre Sin embargo ya veremos Todavía queda tiempo y puede pasar cualquier cosa Y más en el asunto de fichajes En nuestro país Que es tan impredecible Hoy tenemos a alguien Mañana no Pasado mañana contratamos En fin Esto parece una lotería Por lo que quiero que ustedes en los comentarios Me dejen sus opiniones ¿Será que sí tendremos a Campuzano para el siguiente semestre? Yo creo que le vendió bastante bien a millonarios Un hombre ya con experiencia a nivel internacional Convoca juniors Por favor Estamos hablando de un equipo que está acostumbrado a jugar libertadores Y ese tipo de experiencia le vendría muy bien al club Y por favor no nos saquen a Vargas Ya que si lo sacan Tendrían que empezar a buscar a alguien que lo reemplace Y ya conocemos el historial de millonarios contratando Que no es que sea muy asertivo Yo prefiero que simplemente nos quedemos con Vargas y listo Por lo que esperaremos a ver que es lo que pasa Espero que les haya gustado mucho este video Si es así les encargo un like Si no están suscritos Que esperan para suscribirse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima